El ministro del Interior, Rafael Filizola, comentó en conferencia de prensa el procedimiento que realizaron al artefacto encontrado esta mañana en el local Saba Comercial. El secretario de Estado afirmó que se tomaron todas las medidas preventivas y por medio de los estudios laboratoriales correspondientes confirmarán las características. Hasta el momento lo que podemos decir es que es un artefacto sospechoso con características similares al de un artefacto explosivo. Es todo lo que podemos afirmar hasta este momento porque las investigaciones están en curso. Por su parte, el titular del Ejecutivo, Fernando Lugo, dijo que las constantes amenazas de bombas forman parte de una guerra sucia psicológica. El ministro del Interior en este momento está en el campo operacional con los técnicos. En primer lugar, hacer un estudio exhaustivo de las características para poder también detectar de dónde podría provenir estos artefactos y también que pueda hacerse el estudio de conexión con qué tipo de grupos, personas, agrupaciones podría tener conexión. Nosotros creemos que esto forma parte de una guerra sucia psicológica. El especialista en explosivos de la FOP, Carlos Vera, indicó que califican al artefacto como un explosivo improvisado. Aseguró que el montaje del artefacto debió ser realizado por gente que entiende de la elaboración de explosivos. Bien, por razones de seguridad, yo quisiera no describir el procedimiento que nosotros realizamos para neutralizar este tipo de artefactos. Lo que escuchamos era un sonido a partir de algo que ustedes activaron en el elemento para comprobar si era o no un explosivo o una bomba. Correcto. Así mismo eso, ¿verdad? Pero no quisiera describir lo que fue ese proceso por razones de seguridad. Porque si damos más descripciones, eso nos va a exponer a nosotros a que cuando el personal hace la intervención, si es que hay una persona que está armando esto, ¿verdad?, pueda, esta persona pueda causar un daño a la persona, al policía que se acerca a desactivar el artefacto. Tendría que ser una persona que tiene conocimiento. Filizola indicó que están preocupados por lo ocurrido y no descartan que haya una escalada de hechos similares.